Esta es la cita del Taekwondo en Simplemente Corrientes, con un reconocimiento muy especial para el sabonín Jorge de Marchi. Era lo que yo venía diciendo anteriormente por tus medios, por tu teleaudiencia. Tenemos el maestro más antiguo del Taekwondo ITF acá en Corrientes, es todo un honor. Ustedes fueron testigos de la maestría que tiene este gran guerrero del Taekwondo, y cuántas enseñanzas nos dejó. Con corregirnos pequeñas cosas nos enseñó muchísimo. Y bueno, para mí fue hoy el momento más importante de mi vida, en mi carrera en el Taekwondo. Ya vamos a hablar de eso. Seguimos con el maestro. ¿Y cómo fue tomándose el tiempo de ver a cada chico e ir corrigiéndole? Igualmente fue todo muy dinámico. Sí, en realidad hay que destacar lo que él dijo al principio. Que si hay algo que a él le encanta es ver a niños practicando por el mundo Taekwondo. Porque él dice que el Taekwondo, tal cual como lo decía General Choi, se hizo para que la gente no pelee. El Taekwondo es paz. El Taekwondo no se hizo para que la gente pelee, justamente para que no haya tanta violencia. Y hoy nos manifestó lo que es trabajar con el cuerpo, con la gracia de los movimientos, con el arte, con la ciencia. Y bueno, nos dejó una gran enseñanza para un mundo que está complicado y con tanta violencia. Dijo que el Taekwondo de Corrientes es el mejor. Dijo que el Taekwondo de Corrientes es uno de los mejores de Argentina. Y bueno, nos sentimos honrados con su palabra. En lo profesional para vos fue algo muy emotivo. Empecemos a desarrollar eso. ¿Qué hiciste? ¿El examen? ¿La distinción? ¿El nuevo rango? Bueno, yo rendí para séptimo DAN delante de todos estos chicos, delante de la familia, delante de mis alumnos. Y realmente me quedé con muchas ganas. Apenas pude hacer dos tules, uno de quinto y el de sexto DAN. Yo quería hacer un poco de defensa personal, quería hacer rotura. Le había pedido al maestro de Buenos Aires que lo acompañó y me dijo que no, que no hacía falta, que el maestro con eso era suficiente. Y bueno, vengo a culminar mi carrera, a entrar en la categoría de maestro, rindiendo acá en mi provincia, con mis alumnos, con mi familia, con mi gente, con mis amigos. Y bueno, esto es lo que pude lograr con tantos años de sacrificio y plasmarlo acá. En otras oportunidades, en el 96, rendí para cuarto DAN con el general en Tucumán. Los otros exámenes los hice en Buenos Aires y este en particular me tocó hacerlo en mi provincia. Así que imagínate lo emotivo que es para mí este. Bueno, algo más que quieras agregar a manera de cierre de esta nota. ¿Qué vamos a ver en el programa que viene? Más taekwondo, con el gran máster Wan Kwan Sun. Vamos a ver muchas más imágenes que van a tomar seguramente porque en este curso hay más de 600 alumnos. Hoy estuvieron 278, esta tarde hay un poco más de 300. Gracias y felicitaciones. Bueno, gracias a ustedes y agradezco por tu medio, a todos los que confían en mí, a todos los que me apoyan. Especialmente a mi familia, a mis amigos, a los que me acompañan en la gestión de la asociación. Y bueno, yo como todo ser humano hago un esfuerzo para hacer mi carrera y también dejar mi pequeña huella y mi legado en este arte que es la Kwan do ITF que tanto amo. Música